El coordinador del Centro Coordinador de Emergencia Departamental, Juan José Guillor, explicó el monitoreo que se realiza para situaciones como la ocurrida en la vivienda a la que el viento levantó el techo. Guillor señaló también que desde el interior del departamento no hubo aviso de situaciones de riesgo similares. Realmente teníamos analizado que venían estas condiciones meteorológicas adversas. Todo el equipo de gestión del sistema de emergencias en Artigas estaba avisado de estas condiciones. Y bueno, en la mañana de hoy se toma conocimiento de una finca en calle Ramla Kennedy que sufriera voladura de techos. Inmediatamente ya está todo el operativo, a través del 9-11 la comunicación correspondiente y la intervención de la parte de arquitectura de la Intendencia de Artigas como también la parte de desarrollo social de dicha Intendencia en el relevamiento de las personas afectadas. Sabemos que son dos mayores y un menor. Y bueno, ya hay una intervención con respecto a la recuperación del techo de dicha vivienda. ¿Fue parcial o total? Bueno, fue una voladura donde compromete el techo de la vivienda. También había un riesgo de energía eléctrica en las chapas, lo cual estamos ya buscando el contacto con UTE para su sanar ese inconveniente para que haya una recuperación pronta de la vivienda. ¿En el interior del departamento? Hemos estado buscando comunicaciones con las distintas juntas y bueno, hemos logrado comunicarnos con algunos, los cuales nos han mencionado que no ha habido felizmente ningún tipo de inconveniente. Esto no se descarta porque a veces demora un poco la comunicación o no llega por los canales correspondientes y bueno, no nos llega a nosotros. Pero cuando el procedimiento que es el correcto a través del 911, que es la policía que está próximo a los lugares y tiene un funcionamiento 24 horas, es el respaldo que tenemos nosotros y como centro también de que procede de una fuente confiable, se hace la intervención inmediatamente.